Música Música Lo tiene fuerte Bailando y se baila así Música Me hago mucho Me hago mucho La Templo 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Me hago mucho Aquí nos tiramos Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero no se fue mi mano Estoy muy duro Sí, ok, vamos Y con